Después de Por los Pelos llega... ¡Descarados! Una comedia muy real. Antonio, ¿has oído que han secuestrado a tu antiguo jefe? Intentaron secuestrar las mediaciones de Palacio. Quiere decir que el trauma le habrá borrado todo el disco duro. No, no completamente. Creo que sé cómo ocurrió el accidente. Así como. La piel del culo a la cara. ¡Ay, Antonio, qué horror! ¡No, señora, qué haces! Espectacular. Creo que es la comedia de la temporada. Que soy precisamente el estado. Una obra que recomiendo al cien por cien porque ha sido muy divertida y con una crítica buenísima. No, no, no nos moverán. No, 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 no.